Olvidado por David Loren Bielsa Perteneciente a la antología benéfica Relatos de Rol El grupo por fin salió de la sombra que generaba la enorme pierna del coloso. Al hacerlo, el sol les recibió con crudeza, pero avanzaron sin reparos hasta el final de la duna. Al otro lado, el enorme cadáver de metal se extendía durante dos centenares de metros. Por diversos lugares del torso, a través de los fragmentos arrancados de la piel y las extremidades, se adivinaba su esqueleto metálico, así como sus engranajes. La gigantesca cabeza, con un rostro humanoide de faz serena, descansaba aún más lejos, asomándose con timidez entre la arena. El veterano sargento Garathor se detuvo para estudiar el desconcertante escenario e hizo una señal para que su compañía hiciera lo propio. El conde Adriano Zamboya hizo caso omiso y se le adelantó, sonriente y exultante, para luego descabalgar su montura. ¡Os lo dije! ¡Aquí está! Estas coordenadas ya habían sido estudiadas hace tiempo, comentó por detrás Annaline, su técnica. El desierto de Boratgan es uno de los más cambiantes de todo el imperio. Sus turas se mueven a velocidades imposibles y no hay que dar nada por hecho, explicó el conde Adriano. Aún así, no entiendo por qué un satélite no detectaría antes esta estructura, aunque estuviese enterrada bajo la arena, insistió Annaline. Yo creo que tiene que ser cosa de su superficie exterior, intervino el teurgo Liliandro. Ya sabéis que las estructuras Arham juegan con todos los métodos de detección. Habrá estado allí enterrada, invisible desde no se sabe cuándo, aunque reconozco que nunca había visto una así, ni en tan mal estado. Galathor también descabalgó después de otear el gigante con su visor. No le interesaba la conversación de su contratante con sus subalternos. Faona, baja contra Orgot y asegurad la zona. Le ordenó a su cabo, una mujer veterana y de gran confianza para él. Rapcata, una vez todo sea seguro, busca una manera de entrar allí dentro. Siguió con sus órdenes, esta vez a la rastreadora Orham. Recordad que aquí las noches son muy jodidas. El sargento sabía que la temperatura bajaría con rapidez a valores negativos, y aunque tenían tiendas especiales para pasar la noche a la interperie, los fuertes vientos que se solían levantar a veces no las convertían en la opción más segura. Por detrás de ellos, el otro Orham, el llamado Trorgon, estiraba la última montura, que se le resistía. Su compañera de vida, Rapcata, se mofó de él y se le acercó a ayudarlo. —¡Maldita bestia inmunda! —protestaba. —Lo reventaré y me comeré sus entrañas como no me obedezca. —¡Lo asustas, maldito bruto! —ella le arrebató las riendas y calmó al animal. —¡Odio a estos bichos! —Lo que ocurre es que estás muerto de calor. Te dije que no te pusieras la armadura de plastia cero completa. El gran Orham se quitó los ropajes que tapaban su armadura al grito de «¡A la mierda!». Hació su fusil de asalto y se lanzó duna abajo en dirección a la siguiente sombra bajo el coloso. El Teurgo se acercó entonces a la rastradora y también cogió las riendas. —Ya me encargo yo. Ve con ellos. Ella agradeció el gesto y se unió Faona en su descenso por la arena para encarar el último tramo del viaje. El sargento Galathor resopló, hastiado. A él la visión de aquel gigantesco monstruo mecánico, un artefacto construido por los arcaicos, una misteriosa especie inteligente ya extinta, le daba igual. Él solo soñaba con ganar lo suficiente para una jubilación que veía cada vez más cerca. Oteó de nuevo a los alrededores. Tenía miedo de no ser el único grupo que había detectado la recientemente desenterrada estatua. Le pareció ver un destello a lo lejos, pero enseguida desapareció. Un espejismo se dijo. A una considerable distancia, una figura humanoide, ataviada con una túnica con capucha de un inmaculado blanco, observaba y estudiaba la comitiva. Los rayos del fulgente astro a veces eran reflejados en la tela especial de sus ropajes, lo que le hizo recordar que podían descubrirla. Enseguida se concentró y la túnica se volvió casi invisible al ojo humano. De forma instintiva, escondió tras ella el dispositivo Arhan con forma de báculo que empuñaba. Valoró sus opciones durante unos segundos y se lamentó cuando vio que aquellos intrusos se disponían a entrar en el coloso. En el interior, la temperatura era fresca y agradable. El grupo había accedido por la zona del abdomen y se movía hacia el pecho. La oscuridad no era total, puesto que la luz se filtraba por los daños en el cuerpo del gigante. Aún así, algunos encendieron las linternas de sus armas o focos de luz de mano. Vamos a hacer historia, no pudo evitar decir el noble Zamboya. Libros, conferencias, documentales... En la universidad me van a suplicar que vuelva a dar clases. Por aquí hay algo, se oyó al final de un estrecho pasillo que ascendía en diagonal. Annaline, la técnica, había encontrado una escotilla que daba acceso a una sala mayor. Allí estaba la maquinaria central del artefacto Arhan, o al menos su sala de control, donde convergían multitud de conductos y estructuras desconocidas de origen alienígena, y que parecían en perfecto estado a pesar de su antigüedad. En el centro mismo había un gran cilindro de cristal blanquecino y opaco, de dos metros y poco de altura, por uno de ancho. Liliandro, el Teurgo y Adriano se acercaron casi a trompicones, emocionados por el descubrimiento. Alumbraron el cristal con sus focos de luz y se quedaron boquiabiertos al vislumbrar una figura humanoide en el interior, apenas una sombra. —Asegurad bien la zona —ordenó el sargento Galathor—, no quiero sorpresas desagradables. —Por supuesto —contestó Faona—, pero este lugar está muerto. —¿Me habéis oído? —insistió el militar al ver que los dos Orhan permanecían quietos en mitad de la sala. No respondieron, absortos, inmóviles, como si estuvieran catatónicos, pero con una respiración pausada y relajada. Annaline, que estaba cerca de Rapcata, se acercó a ella y la sarandió después de alumbrarla y ver que tenían la mirada perdida. La rastreadora Orhan reaccionó de forma rápida e imprevisible. Desenfuntó su cuchillo y le rajó la garganta a la técnica. La sangre manó borbotones y el cuerpo de Annaline cayó enseguida al suelo, mientras la vida se le escapaba entre las manos, incapaces de detener la hemorragia. —¿Pero qué? Los militares humanos alzaron sus armas, Adriano desenfundó su pistola láser y Liliandro se escabulló detrás de una gran pieza de metal. Nadie disparó, pero los dos Orhan también apuntaron con sus armas de forma defensiva hacia los humanos, sin decir nada. Sus ojos de tono rojizo, en aquella situación, se tornaron aterradores. —¡Trorgon! ¡Rapcata! ¿Qué estáis haciendo? ¡Responded! No contestaron, a pesar de las consiguientes preguntas y órdenes del veterano sargento. Y así siguieron, durante unos eternos dos minutos, hasta que se oyó una voz femenina. No sabía que habían Orkans. La voz provenía de arriba, de una viga metálica. Allí, la figura ataviada con la túnica blanca intervenía en la terrorífica escena. Se retiró la capucha, mostrándose como una Bothan, con su típica y elegante piel azulada, una melena negra y larga, y unos grandes y absorbentes ojos oscuros. En su mano derecha empuñaba un extraño báculo, coronado por unos cristales rosados que bailaban de forma hipnótica alrededor de un foco de energía, infringiendo todas las leyes de la física. —¿Quién eres? —¿Qué le has hecho? —preguntó el sargento. —Nada —contestó la recién llegada. —Vení a ordenaros que os fuerais. Este lugar no es para vosotros, pero mucho menos para ellos. Era evidente que se refería a los Orkans. Ambos giraron la cabeza hacia ella, y sus rostros dejaron de mostrar indiferencia. Una mueca sádica se formó entre ellos mostrando sus colmillos de forma amenazante. Era bien sabido que los Orkans siempre habían sentido una profunda e incoherente animadversión por los Bothan. A pesar de ser biológicamente dos especies que provenían del mismo origen, en aquel ignoto lugar parecía que ese sentimiento se acentuaba aún más. Los arcaicos lo usaban como esclavos, como soldados obedientes, reveló la Bothan. Sea cual sea la forma que tenían de subyugarlos, está en pleno funcionamiento aquí adentro. El gran Trollgon disparó de repente, hacia la viga, como si a oír la voz de la Bothan hubiera activado algo en su interior. Las balas se oyeron rebotar por el metal, pero ella se había convertido en un borrón blanquecino que se escabulló, aunque el báculo cayó al suelo. Galathor y Faona abrieron fuego de forma instintiva contra el Orkans macho. Las balas se impactaron contra su armadura de plastiacero, y éste se giró hacia ellos sin que nadie pudiera comprobar si estaba herido o no. Disparó una ráfaga con su fusil de asalto que obligó al sargento a apartarse, pero que dio de lleno al acabo, que cayó malherida. El escenario de combate era demasiado reducido para un tiroteo como aquel. No había tiempo de reacción. Rapcata se deslizó con rapidez a un lado y lanzó un cuchillo que se clavó en la garganta del inmóvil conde, que no entendió nada de lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde para él. Murió segundos después. El borrón en el que se había convertido la Bothan apareció a un lado de la rastreadora. Esta última intentó abrir fuego con su subfusil, pero su contrincante, con hábles movimientos de manos, la desarmó. Le dio un par de golpes en varias zonas de su cuerpo y luego la proyectó. Cayó de espaldas y quedó inconsciente. Drogon se acercó deprisa al parapeto de Galathor sin dejar de disparar su fusil de asalto, hasta que se oyó un clic que evidenciaba el final del cargador. El sargento salió rápido con la intención de abrir fuego, pero el Orkhan le sujetó el cañón del arma y se lo arrancó de las manos con gran fuerza. Después le golpeó con el dorso de la otra extremidad, que lo lanzó un metro hacia atrás y le hizo golpearse la cabeza contra el metal. Se abalanzó de nuevo sobre él y comenzó a extrangularlo sin ningún miramiento, aprovechando que estaba aturdido. Las manos de la botan se posaron sobre las sienes del Orkhan mientras murmuraba algo inintengible. Fuera lo que fuere lo que hubiera hecho, funcionó. Drogon dejó de apretar con fuerza y sus rojizos ojos tomaron una tonalidad más oscura. Aún así, el sargento, con los ojos anegados en lágrimas al ver a su compañera agonizando a poca distancia, desenfundó la pistola y le voló la tapa de los sesos. —Siento no haber podido intervenir antes —dijo la recién llegada de la túnica, que ya no estaba tan blanca. Una mancha rojiza que crecía por momentos en la zona del abdomen y se extendía hacia abajo era la prueba de que había sido herida de bala. Pese a ser consciente de ello y de que le había salvado la vida, Galathor la ignoró y se acercó a Faona, apenas a tiempo de ver cómo moría a causa de sus heridas. Tras ellos, el teúrgo Liliandro salió de su escondrijo y se hizo con el báculo de origen Arjan olvidado en el suelo. Se había fijado en la forma del callado y quería probar una descabellada idea que se le había ocurrido. Lo introdujo en una ranura que había visto a los pies del gran cristal y comprobó que entraba a la perfección. Acto seguido, los cristales rosados que bailaban en su parte superior comenzaron a dar vueltas mucho más rápido ante la atónita mirada del eclesiástico. —¡No! ¡No! —exclamó la voz en demasiado tarde. El gran cristal se iluminó del mismo color que los cristales del báculo y se volvió algo más traslúcido, revelando que la figura, que yacía hiperterrita y ajena al paso del tiempo en su interior, era un varón botán. —¿Qué? La de la túnica blanca cayó al suelo de rodillas ante tan aterrador descubrimiento. —Los Orhan no eran los únicos esclavos —comprendió el teúrgo. El material del que estaba hecho el cristal se volvió de un líquido espeso que mantuvo su forma mientras el báculo penetraba en él. El botán de su interior despertó y con sus manos comenzó a manejar los cristales. La maquinaria empezó a funcionar, frenética, y la estructura en la que estaban empezó a moverse. El coloso cobraba vida de nuevo. El suelo se mantuvo horizontal, como si la sala donde estaban se acomodara en el interior del gigante aunque cambiara de posición. A pesar de ello, todos se tambalearon y tuvieron que agarrarse para no caer. —¡Salgamos de aquí! —exclamó el sargento. —Tengo que recuperar el báculo —dijo la voz. El botán, Liliandro, que estaba justo a su lado, decidió intentarlo él, metiendo las manos en el líquido que formaba el cristal. Nada más hacerlo, gritó de dolor mientras la sustancia tomaba su cuerpo, consumiéndolo, destruyéndolo. —¡Vámonos! Galathor salió corriendo de allí. La botán, sin saber qué otra cosa podía hacer, decidió seguirlo. Por los movimientos de la estructura, estaba claro que el gigante intentaba ponerse en pie, aunque los daños eran numerosos y ya no parecía funcionar correctamente. El sargento llegó a la apertura que daba al exterior y saltó, justo a tiempo para aterrizar en unas arenas que parecían moverse. Detrás de él saltó la botán, que aterrizó de cualquier manera. Se movía cada vez con más dificultad. El militar se apiadó de ella y la ayudó a levantarse, para luego sostenerla y ayudarla a correr. Ambos intentaron alejarse del coloso, pero entonces, las dunas comenzaron a moverse. Sin previo aviso, varios tentáculos enormes surgieron de entre la arena por debajo del moribundo gigante. Su piel estaba hecha de pequeñas placas que le dotaban de una gran movilidad y empezaron a enroscarse alrededor del artefacto Arkham, aprisionándolo. Fuera lo que fuera aquello, debía de estar bajo la arena y al moverse provocaba que toda la superficie fuera inestable. El sargento buscó con desespero las monturas. Pero, o habían huido, o se las había engullido el desierto. Así que se movieron todo lo que pudieron, a pesar de que sus piernas se metían cada vez más en la arena a cada paso que daban. Cada vez que conseguían salir, se hundían de nuevo. Hasta que al fin, el coloso se alzó momentáneamente, elevado por el monstruo que yacía bajo él y que se había despertado al sentir la energía que emanaba de nuevo su maquinaria al activarse. El sargento no pudo verlo bien, porque enseguida se hundió de nuevo, mientras los tentáculos aplastaban al gigante. El sonido del metal retorciéndose era insoportable, pero nada comparado con el terror que le produjo oír como algo lo destrozaba, como si una gran boca se lo estuviera comiendo. El terreno se hundió bajo ellos, pero Galathor, por fortuna, pudo agarrarse a una roca que apareció de repente a su lado. Galathor, formaba parte de una formación mayor oculta bajo la arena, y agarró la mano de la botan, que quedó suspendida en el aire. ¡Encuentra las ermitañas! ¡Diles lo que has visto! Ella no había hablado en voz alta, sino que había proyectado esa idea en su mente. Acto seguido, se soltó de su mano y se dejó caer sobre arena, rodó y se mezcló con ella hasta desaparecer. El sargento se sujetó con ambas manos, y permaneció con la misma postura hasta que el coloso hubo desaparecido por completo y las arenas se hubieran vuelto estables de nuevo. Después, agotado por el esfuerzo, cayó rendido. Despertó casi hundido por completo e engullido por el desierto. Hacía frío. Mucho. Gritó desesperado y se levantó como pudo. El sol ya no daba su calor y la gran luna no se veía. Sí, en cambio, el gigante gaseoso y su delgado anillo. Le costó hacerse una idea de dónde se encontraba. Desierto de Borargán, planeta Lisboam. Se palpó el cinturón y rezó para que su radio funcionara. Si no, tenía dudas de si sabría volver al puesto del que había partido, donde había aterrizado la nave. La radio no estaba. Se había caído. Rebuscó entre la arena, pero no la encontró. Se puso a llorar y maldijo su suerte. No quería quedar olvidado en aquel fatídico desierto. La misión que le había encomendado a la Bothan daba igual. Él solo quería sobrevivir. Las ermitañas no eran su problema. Solo no caer en el olvido. Enseguida supo que se autoengañaba, puesto que no podía quitarse aquellas últimas palabras de la Bothan de la cabeza. Habían marcado su destino. Para siempre. Para siempre.